No todo lo malo ocurre solamente en YouTube, güey, ¿sabes? O sea, en Twitch también pasan cosas malas. Aunque normalmente son cosas de la propia plataforma, güey, las cosas que están malas. ¿Por qué menciono esto? Resulta y resalta que el día de ayer Ibai estuvo en directo junto con Momo y con Coscu. Iba a decir casco, nada que ver. Estaba con Momo y con Coscu y estuvieron hablando un poquito así de los problemas que hay en Twitch, el cambio de los precios, el Prime, por qué se fueron a Buya, cómo les fue a Buya. Cosas del mundo del streaming que la neta están chidas, güey. Así que vamos a ver qué rollo. Aparte de que son tres titanes de la plataforma, que sus opiniones son interesantes cuando menos. Pero no es que nos guste. A mí la guita no es algo que me quita el sueño. Sí me sirve para ayudar a mi familia, para el día de mañana tener un futuro, estar tranquilo. A ver, Momo, el dinero no te gusta mucho, pero te fuiste a streamear a Buya. Trabajo. Ya, bueno, pero hay límites que hay gente que no haría. Pero la diferencia es que para mí yo sigo siendo eso siempre. Oye, el Sasca ahí como que no queriendo por parte del Ibai, bastante bien, me gusta, me gusta cuando se ponen agresivos, me gusta. No, pero se va a Buya. Y todo a Mixer. Pero para, para, para. Estabas en Buya, Momo, que había dos canales en directo. Tú y otro. Es que a mí… Y el Craig. A ver, no, no. No me cambian ni… Se estaba construyendo la casa. No, no, me parece bien, Momo. Yo respeto que te vayas a Buya, pero tampoco digas aquí… No, vivo en un departamento, en Buya, en Buya, cobrando. No, 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 no te paga. Acá nos ponemos en contra un poco del mensaje del Millor. O sea, literal. Muchachos, en Argentina, si no haces eso, no pagas tu casa. El mensaje del Millor. Hostias, chaval, ¿cuál es el pasivo-agresivo? Un poquito así. ¿Cuál es el mensaje del Millor, güey? ¿Qué coño habrá dicho el Millor? Todos los argentinos que se fueron a Buya solo reaccionan o ponen repeticiones. ¿Y qué? Hay veces luego tomó una… ¿Qué? Hay veces luego tomó una prepotencia y vi de alzado y eso ya no me está agradando mucho. Hostias, chaval. ¿Por qué sirven tan feo, güey? Uno pendejo y luego sirven con las patas. No, se cobra de Twitch. Quiero que la gente… Yo no sé si me van a bañar, pero yo cobro menos de 2.000 dólares por medio de Twitch. Menos de 2.000 dólares. Por todo. Hostias, chaval. ¿Menos de 2.000? A ver, espérate. Twitch, Tracker… ¿Cómo se… ¿El canal de Coscu se llama así? ¿Coscu? Coscu. Ver. Pantalla. El último mes. Una media de 4.700 viewers. Bastante bien, la verdad. 150 horas estremeadas en el mes. Bastante bien. Suscriptores. 1.000 suscriptores. Hostias. Menos de 2.000. A ver, espérate. Pero son menos de 2.000. ¿Después de impuestos? ¿O antes de impuestos? O sea, final, me llegan menos de 2.000 dólares por mes. Ah, final. O sea, después de impuestos. O sea, esto es después de impuestos. Pero hay muchos estímulos argentinos en Twitch, ¿no? Sí, pero no paga. No paga. La única diferencia es que yo fui el único forro que se tiró en contra de toda esa mierda hace un montón de tiempo. Y ahora que se cogieron a medio mundo… Ah, ahora sí todos bardeamos a Twitch. Yo era el único loquito de mierda que bardeaba porque… Decí que es mentira de eso también. A ver, no es por llevar en la contra a Momo, güey. No es por llevar en la contra a Momo, pero decir que fue el primero en quejarse de Twitch… Yo me acuerdo que todo el mundo se ha quejado de Twitch. Siempre, güey. Siempre, güey. De los primeros que yo me acuerdo. El Dead, por ejemplo. Y el Dead es de los consentidos, por así decirlo. Porque él es de los que tiene ese contrato de los chilos en Twitch. Menos de 2.000 con un KSUPS imposible. Cuenta de más anuncios, bits… Ajá, es que se me hace muy extraño, ¿eh? O sea, ponle que la sub en Argentina cuesta un dólar. No sé cuánto cueste, pero ponle que cuesta un dólar. Es que también tiene mucho que ver la cuestión del país. No sé cómo está el pedo ahí de tributación o qué chingados o las trabas que tengan. Eso también tiene que verlo, ¿no? Pero vámonos a los números. Ponle que cada suscripción vale un dólar. Twitch te da la mitad, o sea, 50 centavos. O sea, si tiene 1.000, son 500 dólares. De anuncios. Si tiene 4.000. Teniendo en cuenta mi audiencia y lo que yo genero. Se me hace muy extraño, ¿eh? Se me hace muy extraño. Los números no me cuadran. O sea, ya con las puras suscripciones, los números no me cuadran, ¿eh? 50% aproximadamente de todo se lo lleva el Estado. Ya, pero ese pago es... Es que está muy raro. Es que hay que tener varios factores en cuenta. Pero, o sea, dejando de lado impuestos y todo eso, con las puras suscripciones, ya desde ahí. Pero es que con los anuncios... O sea, tomando en cuenta lo que yo gano de anuncios y con la media de espectadores que tengo, comparándola con la media de espectadores que tiene él, que los dos somos de la TAM. Ni puta idea, ¿eh? Es mentira. Cobra más. Si luego te llega menos, quéjate de tu puto país y tu puto gobierno. Eso también es bastante... Eso también es bastante... Bastante... Cierto. Pero es que, ajá, o sea, incluso con lo del 50... Con lo del 50% no me cuadra, ¿eh? Primero que fuimos todos a Mixer. A ver, la primera vez que se picó mal fue esa. Que no ganábamos ni 300 dólares. No llegábamos a 300 dólares. No podíamos seguir... 100 horas por mes, no llegábamos a 300 dólares. Te miro la cara y te digo, no podíamos seguir streameando. No se podía. ¿De qué vivíamos? ¿De qué vivíamos? No podíamos... Yo tenía que trabajar y hacer streame. Nunca era redituable hacerlo. De las promociones, ¿no? No, no existía. Yo trabajaba en la oficina. En la oficina no existe eso. Estaba en una oficina haciendo 8 horas. Ya, pero Momo se fue a Abuya hace un año. No, no. Momo, no me cuentes la historia de en 2014 yo era mesolero. En 2021, Momo, la vida te iba bien. Y te fuiste Abuya. Estamos hablando de Mixer. Ya con Twitch había otros problemas. Ah, en Mixer. No, no. Yo hablo de Twitch hace meses. No, no. Yo te banco lo de Abuya. Para mí lo de Abuya, igual también lo banco a él. Lo de Abuya, Twitch, somos unos random para Twitch. Latinoamérica. Nos forrean un montón de tiempo. O sea, unos random. Es que para Twitch y random casi todo el mundo. Bueno, por eso. Sí, o sea, para Twitch y random son todos, güey. ¿Sabes? O sea, a la chinga. O sea, Twitch agarra parejo. Pero digo, una cosa es ser random y cobrar lo suficiente como para mantener tu proyecto y otra cosa es ser random y no tener cómo sustentarte económicamente. Entonces, partiendo de esa base, yo lo de Mixer, te lo puedo plantear de una forma, pero ahora... A lo mejor lo que está diciendo de los 2000 era en Mixer y se equivocó y dijo Twitch, güey. Es la única manera que se me ocurre. Porque es que los números no me dan, los números no me dan. Que sí, que es diferente México-Argentina, pero qué tan diferente puede ser la cuestión de los anuncios y eso. Cuando él se va a Buya, por ejemplo, muchos no nos quisimos ir porque sentimos que podíamos tratar de buscar la vuelta para que suceda. Tenía razón él al final. Porque al final no hubo contratos para nadie. Pero en su día lo viste como una pequeña traición de Momo-Renojero. No, 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 no. No, no, no. No, porque él tenía... Todos tuvimos argumentos para hacer cosas que hicimos. Y luego tenías la razón, Momo. Sí, tenía razón, pero a ver, igual me odié tener la razón como la tuve, que fue que un montón de pibes quedaron en bolas. O sea, me dio la razón un hecho que para mí fue lamentable, que fue que a todos les dijeron una cosa y que ninguno la cumplió. O sea, le dijeron a chicos que iban a tener un contrato, le dijeron vamos a hablar en febrero, no hablaron con nadie, forrearon a todos. Después... Aquí están hablando de la polémica con Buya de que a un chingo no les pagaron y la chingada, que ahí entró también la polémica de que no, es que ustedes hacían retransmisiones y ponían videos de fondo de ustedes y no eran ustedes haciendo streaming. Lo que venía diciendo DeepDash hace rato. O sea, ahí esa polémica estuvo medio interesante. Encima bajaron las suscripciones y hicieron... ¿Conoces la economía argentina, cabrón? No conozco ni la economía de mi puto país. Vas a creer que me voy a conocer la de Argentina. Pero es que aunque la de Argentina fuera diferente, el error entonces recaería en que están general... Están diciendo Twitch Latam cuando en realidad sería Twitch Argentina. Que no existe tal cosa como Twitch Argentina. Echarle la culpa a Twitch de lo mal que te pagan por la situación en tu país, por la economía en tu país, Twitch no tiene la culpa de eso. Por más Twitch Europa, Twitch Latam o Twitch Estados Unidos que sea, si la situación en tu país está del puto culo, el problema no es de Twitch. Es de tu país y de quienes están gestionando tu país. No de Twitch. Twitch no va a llegar a arreglar las cosas. Todo lo que podían hacer para cogernos. Yo ya me había ido y cuando pasó eso... Ah, pero eso no tiene que ver con nosotros. Te digo que Buya ni te pagó. No, no. Buya nos cagó. Por eso Andorragot o Andorrey también. Yo no defiendo a nadie. Pero yo no pongo la camiseta de Twitch. No creo que se vía el mensaje. Porque esto estamos hablando de algo serio. Mucho de la comunidad europea, vamos a decirle, en realidad es España, piensa que en Latinoamérica nosotros andamos cambiando plataformas por dinero. Para ver dónde ganamos más. Y yo quiero que se sepa, que se entienda, para el que quiera creerlo, el que no lo quiera creer, pensará que nosotros somos unos materialistas de mierda, pero el que quiera entenderlo o analizarlo de la forma en la que nosotros lo contamos, que básicamente es como lo vivimos nosotros, nosotros todas las veces que nos hemos tenido la mejor plataforma, estamos claros que Twitch, por más que no nos pague lo vamos a seguir diciendo, Twitch es la mejor plataforma de streaming de todas, es la más cómoda, es la que más gente tiene, es la que más fácil puedes hacer llegar un mensaje o un contenido a la comunidad, etcétera, etcétera. Que Twitch no paga, que Twitch no paga, ¿cómo que Twitch no paga? Acorralados a un punto de que si no lo hacíamos, no podíamos seguir streamando. Pero yo creo que cuando os lo dicen no lo dicen de broma, ¿no? ¿Qué? Te has ido a bulla por dinero, yo creo que todo el mundo lo sabe ya, ¿no? Yo creo que no lo saben todos la realidad de lo que nos pasa a nosotros. A ver, Ibai, vos tenéis que entender algo y la gente también lo tiene que entender. Yo creo que el pedo es más argentina que otra cosa, ¿eh? No, pero ya, Coscú, de esto le he visto hablar alguna vez. ¿Existen microclimas de que en la Tama había momentos que por parte de Twitch no se ha cobrado nada? No, yo te lo he contado todo. O sea, si no lo hacías en ese momento nosotros no estaríamos siendo streamers. Nadie hubiera podido seguir siendo streamers en Argentina. Si no aparecía Mixer en ese momento, no, no, no podíamos seguir. Te lo juro, no podíamos seguir. Y íbamos a tener que buscar todos otro trabajo. Tu situación es la de todos y cuál es mi situación exactamente, Kirby. O YouTube. Hay un microclima de algunos streamers como es el de Coscu o el mío que nosotros, yo hace mucho que no gano plata con el streaming. Te hablo de mucho. Hoy estoy cobrando 400 dólares por mes de Twitch. No. ¿Qué? ¿Qué estás cobrando? ¿Qué? No me está cuadrando nada, ¿eh? O sea, de lo que están diciendo nada me cuadra. Momo. ¿Cómo se llama el canal de Momo en Twitch? ¿Cómo se llama el canal de Momo en Twitch? Momo. Yo creo que es más pedo de Argentina. ¿Qué de Twitch, eh? Nadie sabe cómo se llama el canal de Momo en Twitch. Momo la dinastía. Momo la dinastía. Ah, mira, ahorita está en directo. Aquí está. Último mes. Ah, mira, no mames, tengo más subs yo que él. No me jodas. Esto no me lo espero. Tengo más subs yo que él. No me jodas, qué pedo. Pero aún así, o sea, fíjate los viewers. Bueno, lleva 22 horas streameadas este último mes también. A ver, espérate, los últimos tres meses. Coño, pues que no streamea nada. 66 horas. Streameo más yo. No seas mamón. Streameo más yo, pues con razón. Pues con razón. Por eso no salen las cuentas. Porque la gente se divierte y porque me gusta hacer streamer. Me gusta hacer streamer, pero ¿qué es lo que nos da de comer? No es ni cerca. No es ni cerca Twitch. O sea, yo ya sabés lo que sepa. Ah, pues con 60 horas. No, pues si con 60 horas. Paga el alquiler acá. ¿Qué hago con eso? No le digo, no me abren ni la puerta con lo que ganamos de Twitch. Hay una realidad. En Latinoamérica podés tener mil veces mejores números que acá y no llegás a nada. Pero no cambió de plataforma. Pero es que ahorita dijo, o sea, en los últimos meses no llego ni a 400, 400, 300, ¿cuánto digo? Y siendo español, capaz tenés 2000 viewers y ganás 10 o 15 veces de lo que nosotros. Entonces, después entendés por qué. Ah, ya, pero eso no es problema de Twitch. Eso ya es cuestión de la moneda del país. Hostios, chaval. Eso ya es cuestión de la moneda del país. O sea, si un streamer, vámonos a ponernos en contexto. Supongamos que tengo 250 subs. Creo que tengo como 220 o algo así. Supongamos que tengo 250 subs y tengo una audiencia de 200 personas. y Bici, por ejemplo, tiene también 250 subs y una audiencia de 200. Obviamente, Bici va a ganar más que yo. ¿Por qué? Primero, las suscripciones en España valen más. Allá valen 4 euros, aquí valen, en México, 2 dólares 50. Él se lleva 2 euros, yo me llevo un dólar 25. De las puras suscripciones, a eso agrégale el CPM, el CPM en Europa. Quiero suponer, no vivo en Europa, pero creo que es bastante obvio, es mucho mayor que el de acá. Entonces, por anuncios, a él le va a llegar más dinero que a mí. Obviamente, pero no es porque hay Twitch Latinoamérica que mal nos trata, no, es que es una cuestión económica, geopolítica, medio extraña, que ahí Twitch no tiene nada que ver, es como se maneja el dinero en el país, en la región. Axei, bienvenido. En la TAM puedes tener mil veces más números que aquí y no ganar para vivir. Cuéntanos cómo vives tú, Tartaja. De hecho, media de 200, 250 personas con una media entre 200 y 250 subs y aquí estoy viviendo. Coño, Ferchis, muchísimas gracias por esta subcompring. Besote, guapa. Tartaja, soy de Argentina y nuestra moneda no está muy bien que digamos económicamente. Por eso, es lo que estoy diciendo. Entonces, el problema no es Twitch, el problema es Argentina. O sea, el problema es cómo está la situación en Argentina. Pero lo que están diciendo es que Twitch nos trata mal, es que Twitch no paga, es que Twitch el otro, es que Twitch nada. Twitch está haciendo su jale. O sea, Twitch nos está repartiendo lo que nos toca, Twitch nos da lo que vale en base a nuestra moneda, nos lo paga. Pero no es problema de Twitch, es problema del gobierno. O sea, Twitch no tiene ninguna culpa. caer en hacer promociones para poder tener otros ingresos. Yo te conté, yo tenía entre 15 y 20k antes de irme a Mixer. Y yo quería seguir en Twitch porque estaba cada vez mejor. Pero... Ganar en dólares no sería una salvación para ellos totalmente, como lo es para mí también. O sea, yo viviendo aquí en México, para mí también lo es. Ah, mira, lo que dije yo, prendes dos horas. O sea, porque no es lo que yo dije, pero o sea, en el último mes llevaba, ¿qué? 24 horas? Y en los últimos tres meses, 66 horas? Sí, ya. Sí, ahí está. Entonces, agarro y digo, le tengo que responder a los imbéciles como este. Este taradito prendió, ¿cuántas horas prendiste este mes? Eh, como 200. ¿200 horas y ganaste? No, no. Literalmente debo haber ganado 2.000 dólares. 2.000 dólares. A ver, vamos por partes, Momo. Está bien, qué triste lo que le pasó a Coscu. Pero la pregunta es para ti. O sea, a ti te están diciendo, a ti, Momo, prendes dos horas. No le están diciendo, no, Coscu, es que no prende. No, no, no. O sea, la declaración va hacia ti. Coscu aquí no pinta nada. Que Simón, el ejemplo está interesante. 2.000 dólares. 200 horas. Dos horas por día. ¿Le estás enviando un mensaje al baneado? Sí. ¿Cuál es? Que ahí, ahí contestó mal. O sea, ahí utilizó el eje, ahí utilizó a Coscu para defenderse del agravio, por así decirlo, que le mandaron a él. ¿Sabes? Es como... Güey, te están diciendo a ti que tú haces dos horas diarias. No le están diciendo a Coscu, te lo están diciendo a ti. Y esto no es en contra de Momo, o sea, es simplemente puntualizar las cosas que están mal y que sigo sin entender. que sos un hijo de remil puta y que no tienes ni idea de lo que estás hablando y que no son dos horas. 2.000 dólares por 200 horas son 10 dólares la hora netos. De hecho, ni tan mal porque de hecho el salario mínimo en California que son 14 dólares. Estamos hablando de California, güey. Salario mínimo California. 15 dólares 50. Vámonos a un estado menos caro porque California es caro. Texas. 7.25. En Texas el salario mínimo es de 7.25 la hora. Boston. Boston es una ciudad fifí. 13.50. Virginia. 9.50. Nueva York es demasiado prime. Alabama. Alabama es otro estado así medio, 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 medio. 13.50. O sea, no está tan alejado, no está tan alejado del salario mínimo de países de Estados Unidos, güey. Oye, el salario mínimo en Texas es de 7.50, qué lamentable, ¿no? Y que te lo diga un latinoamericano. Imbécile. Y si fueran dos horas, ponete a streamear vos y gana 20.000 dólares en dos horas. ¿Momo, crees que a esa persona que acabas de timeotear y le has enviado este mensaje le ha sentado mal lo que le has dicho? Me chupa tres pelotas y media. Te da exactamente igual. Si te hablas ahora mismo y te dijera «Momo, me has sentado mal», ¿no te molestaría? No, no estaría contento. ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Sí? Estaría contento de que le quede bien como el horto, lo que te dije. Porque esa gente en mala leche hay que ponerla a su lugar enseguida. Por eso yo bañéo tanto. Es necesario bañar. Es muy necesario. Él tiene una teoría de erradicar a la gente ¿cómo le dicen acá? De mala hostia. De mala leche. De mala leche. Ah, de mala leche. A los tóxicos de mi chat, bueno. El año pasado bañé más de 2.500 personas. Me gusta la ideología, pero siento que está mal aplicada. Siento que está muy mal aplicada. Porque es que literal, o sea, el chico fue y le dijo a Momo «Prendes dos horas diarias». Y Momo lo que hizo en lugar de decirle «Hice tantas horas» fue «Coscu, ¿cuántas hiciste tú? Doscientas». ¿Eh? No que dos horas diarias. Es que no te lo dijeron, no le dijeron a Coscu, te lo dijeron a ti, güey. Permaban. Permaban. 2.500. Por eso por ahí no tiene datos viewer tampoco. No me importa. 2.500 en un año, güey. Estamos hablando de, hostias, 8 personas por día, güey. A ti te ha llegado a molestar mucho lo que has leído en el chat, güey. Sí, sí. Pero a ver, no me va a cambiar la vida. No es que ahora Pepito2304 Ibai sigue pasivo-agresivo porque lo que dice Viciarcado es que el Ibai sabe que lo que le están contando no tiene sentido, güey. O sea, si yo que soy un pequeñito, que yo sí soy un random, yo que sí soy un random, no me cuadran los números. Ahora imagínate Ibai que ya es un monstruo en la plataforma que se la sabe de todas, todas, que él tiene contacto con la plataforma, que ya sabes cómo son los de la plataforma. A él mucho menos le da sentido. Sí que es cierto cuando hablabais de lo de Twitch y demás, es cierto que yo creo que Twitch va a evolucionar hacia un lugar donde los streamers tengan que vivir de marcas que les patrocinen o de promociones. Ojalá y no, ojalá y no. ¿Por qué sentís que es eso? Perdón que tiene ruma, pero ¿por qué sentís que no pueden sustentarlo ellos? Porque básicamente las suscripciones valen menos. Yo no creo, o sea, mientras los anuncios sigan igual, o sea, mientras haya anuncio y anuncio y sepas retener a la audiencia para que estén dispuestos a comerse los anuncios, que por cierto, este, para la gente, este es mensaje para la gente que no puede, que no tiene un Prime o que no puede pagar la suscripción y se siente mal. Créanme, créanme, no estoy 100% seguro, pero me juego el huevo izquierdo a que la gente que no paga la sub aporta más comiéndose los anuncios que pagando la sub. O sea, si están ahí dispuestos a comerse el anuncio para apoyar al streamer y seguir viendo el contenido, apoyan un chingo comiéndose los anuncios. Si alguna vez se sienten mal porque no puedo apoyar a fulanito porque no puedo pagar la sub, no tengo un Prime, no se preocupen. No se preocupen. Quédense ahí comiéndose los anuncios y están apoyando como no tienen una idea. Como tienen una idea. Desde hace un año, tanto en España como en Latam, la suscripción vale menos y además quieren eliminar lo que antes a partners con más de, no sé, 3.000 viewers, era el 70-30. ¿Lo quieren eliminar? Eso lo han eliminado, sí, ahora de una suscripción el 50 es para ti y el 50 es para Twitch. Claro, antes una suscripción de España valía 5 euros y era 70-30. Ahora una suscripción de España vale 4 y es 50-50. Ahora una suscripción de Colombia, por ejemplo, o de Argentina, el chat sabrá cuánto vale, 3 euros o 2.50 y encima es 50-50. Es decir, cada suscripción igual es 1 euro 25 y antes era más. Y además Twitch... No, pero es que de hecho esa regla del 70-30 es el contrato de los top, güey. Porque, o sea, el contrato de los partners siempre ha sido igual. O sea, 50-50, incluso con afiliados 50-50. La única diferencia que hay es, creo, en las de tier 2 y tier 3 cuando eres partner. Las de tier 2 te dan 60% y las de tier 3 te dan el 70%. Pero lo del 50-50 ha sido siempre, ¿eh? Ahora pone más anuncios todavía. Pero da la sensación de que el camino que están tomando es a quitar el Twitch Prime, yo creo que lo quitarán y muchos creadores tendrán que vivir de... Imagínate que a Momo llega una marca de sillas y le dice, oye, este mes ten mi silla todo el mes y te pago esto más las acciones que tú hagas en Instagram, etc. Yo creo que se ganará algo de Twitch pero no será por lo que tú ibas. También es importante tener... Es muy importante tener en cuenta el estilo de vida del streamer, güey, ¿sabes? porque, o sea, a lo mejor es un streamer que está acostumbrado a darse la vida acá, pues, chida, de lujo, que no tiene nada de malo, está perfecto, pero que está acostumbrado a darse la vida así de lujo, tener carro del año, incluso tener cuatro o cinco carros, tener un bichicazo en Monterrey o donde sea, o en Andorra, la chingada, y pues hay que pagar un pedreal, el pedreal sale caro, y aparte los hijos y la chingada, entonces como de que, pues obviamente tú vas a ocupar más feria, pero por ejemplo, un par, unos que sean pareja, por ejemplo, y la chica es streamer y el morro tiene su trabajo y les va perfecto, güey, o sea, y con la misma audiencia y les va mucho mejor que el otro güey que se está dando la vida de más lujo. Bueno, el punto es, para mí, el punto es que Twitch debería valorar que vos, Ibai Llanos, hiciste un stream en el Camp Nou, todas las posibilidades que abre y todo lo que hace crecer el nombre de la marca Twitch España, esa actividad que hiciste vos, eso de todo tu trabajo en Twitch España ha hecho crecer Twitch España y Twitch España tiene acciones con un montón de barcas. Déjame que te retruque lo que vos decís que tenés razón. Eso sí es verdad, güey, o sea, coño, si estás teniendo a uno de los streamers o si no es que el streamer que hace eventos más pinches locos y chingones de toda la plataforma, ya no solamente Twitch España, sino de todo Twitch, porque dudo mucho que XQC o Asmongold estén haciendo cosas como las que hace Ibai, coño, trátalos bonito, trátalos, o sea, este güey se está partiendo el lomo, está haciendo eventos bien chingones, te está moviendo un chingo de gente a la plataforma, coño, trátalo bonito, o sea, ponle aunque sea una alfombrita roja cuando, o unos pinches cacahuatitos cuando vaya ahí a las oficinas, coño. no está Ibai, no estamos ninguno de nosotros, no hay nadie, ¿qué es Twitch? Bueno, Twitch es muchos creadores, si no hay creadores, es una plataforma de streaming, claro, obvio, obvio, claro, 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 uy, yo creo que Momo está patinando un poquito, a lo mejor y no plantea bien sus ideas o yo no entiendo muy bien sus ideas, sí, quítale todos los streamers a Twitch, ¿y qué es Twitch? pues es una plataforma de streaming, ahora vamos a hacerla al revés, nos quitan Twitch y ¿qué somos? Es la misma lógica, güey, o sea, aquí, somos, ¿cómo se llama este pinche? Somos como simbiontes, güey, o sea, uno ocupa del otro, güey, uno ocupa del otro, tanto Twitch ocupa de los creadores como los creadores ocupan de Twitch, porque si no está Twitch no se pueden hacer streamings, no, pero Tartaga está YouTube y la chica, sí, 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 pero él está utilizando Twitch de ejemplo, tengamos a Twitch de ejemplo, ¿qué es Twitch? ¿sin los streamers? No, pues nada, ok, ¿y qué son los streamers sin Twitch? Nada, güey, o sea, se ocupa uno del otro, se ocupa uno del otro. ¿Cómo no lo van a mantener si sin los creadores no tienen nada de ellos? O sea, sin los creadores de contenido, Twitch no es nada, pero el motor de Twitch lo negrean. Pero para, eso por ahí más en Latinoamérica, pero yo lo que te pregunto vos es por ejemplo, ¿vos sentís que solo valés por tus suscripciones? No, porque realmente Twitch de lo que genera dinero desde mi canal es principalmente por los anuncios. Pero si yo te afirmo... Aunque las suscripciones se puedan compartir con Twitch. que Twitch gana mucho más que tus comerciales y que tus suscripciones. Claro. Si yo te afirmo eso, vos igual vas a pensar que solo te mereces una parte de comerciales. Hombre, mijo, pues si soy el que se está partiendo la madre por conseguir los patrocinios, por ir a buscar y a pelearme con los de Coca-Cola, decirles, oye, ándale, vente a mi plataforma aquí, anúnciate y la chinga, pues obviamente que me va a llevar mayor parte del pastel. Soy el dueño de la empresa, hermano. Obviamente. Eso es obvio. Eso es de primero de economía. Hostias, chaval. Aunque sea 70-30. Al final son las condiciones de Twitch. Obvio, obvio. Pero a lo que voy es a lo ético. No voy a lo que es. Porque lo que es ya sé que es malo. Pero aquí tienes dos opciones. O intentar quejarte, intentar cambiarlo o irte de plataforma. No, no. Al final... Pero entonces ahí es donde se critica si te vas de la plataforma. Bueno, pero la gente que lo critica lo debe criticar siempre haciendo la broma. No creo que a nadie te critique que tú te vayas y de hecho hay algunos creadores de contenido que fueron mal aliche. ¿Contigo? Con todos los que nos fuimos en algún momento. Pero yo... Es como funciona el mundo. Es que así funciona la economía y todo. O sea, güey, si soy el que se está partiendo la madre para que se cumpla, pues obviamente me voy a llevar la mayor parte. Lo voy a compartir contigo porque me estás ayudando a darle visibilidad a esto. Pero tú no eres el potencial motor de esto. El potencial fui yo porque yo fui el que lo consiguió. A mí la verdad que me da exactamente igual que la gente se vaya de Twitch. De hecho, considero que eso es algo bueno. Ah, exactamente. Que la gente se vaya de Twitch es algo bueno porque generas esa competencia. Se empieza a generar esa competencia y que la competencia siempre es buena. O sea, que la gente se empiece a ir a Trovo, que se empiece a ir a YouTube, que se empiece... Bueno, Facebook no porque es una porquería, ¿no? Pero que se vayan a Facebook, que se vayan a Buya, que se vayan a las diferentes plataformas. Eso es bueno porque se empieza a generar una competencia y ahí las plataformas van a empezar a pelear por ser la más chingona, por ser la number one, por ser la que hace las cosas mejores y la competencia. Eso siempre es bueno, güey. Siempre, siempre es bueno. En otras plataformas está todo más diversificado. O sea, podría haber más plataformas que... Pastrana, muchas gracias. Twitch depende de los streamers y los streamers no necesariamente dependen de Twitch. Tiene opciones. Yo creo que a eso se refiere. Sí, pero volvemos a lo mismo. Al final, se ocupa uno del otro, güey. Se ocupa uno del otro. O sea, la plataforma ocupa del creador y el creador ocupa de la plataforma, güey. Sin importar el nombre. Sin importar el nombre. Ya sea YouTube, ya sea Trovo, lo que sea. La plataforma ocupa de los creadores. Así como los creadores ocupan de la plataforma. Por eso les digo, ¿esto es una relación simbiótica? O sea, uno ocupa del otro. Por huevos. Yo lo hablé con vos de hablar de irnos a otra plataforma, no recuerdo cómo fue. Y me dijiste, yo tengo miedo de irme, qué sé yo, y que la gente deje de verme o se olvide de mí, no sé qué. Y yo te lo dije, la gente no mira si hay algo violeta, hay algo amarillo o hay algo verde. Lo que la gente mira es tu contenido. Y si a vos realmente valoras lo que haces, no les va a costar nada bajar otra aplicación o poner otro link. Entonces, si nos damos cuenta que lo que importa es el contenido… Pero yo creo que fiel es porcentaje de público. No, no, obvio. Bueno, ahora yo creo… Todos tienen razón. Yo creo que cuando… Gente fiel va a ver siempre. Pero la comodidad es… Si Coscu tiene 50.000 viewers, probablemente haya 20.000 que le sigan a donde vaya. Y de ahí, otros 20.000, bueno, estén ahí de zapping. Te voy a poner un ejemplo que vos capaz no lo conoces. Ahí ya son de comunidades a comunidades. Ahí ya se ven de comunidades a comunidades. Alka ha hablado de que no se debe de depender solo de streamear, sino que se deben de buscar más opciones para generar. Eso es en cualquier cosa, en cualquier trabajo. Jacker, bienvenido. Vegetta puede ser tu propia plataforma. No siempre. A veces también es el streamer. ¿De qué hablas? Pero él lo va a conocer. La serie Ocupas, en Argentina. ¿Vos la has visto Ocupas? ¿O sabes de qué te estoy hablando? Sí, obvio. Bueno, Ocupas es una serie… El tema está súper interesante. Por ejemplo, te sigo no solo por el contenido, sino por cómo eres. Ay, hermoso. Te mando un besote. Lo que se hizo en la época del 2000, en Argentina. En el momento que lo hicieron, no había un duro para hacerla. Parecía de bajo presupuesto. No la vio tanta gente. Y nadie la valoraba. Ok. Sale ahora en Netflix. Año 2021. De las series más vistas de todas. Y todos, qué locura Ocupas. Increíble Ocupas. O sea, que hicieron, lo filmaron de vuelta, cambiaron el contenido, revivieron a los actores. Es la misma serie. Es la misma. ¿De qué estás hablando? Del contenido. De que lo que importa es el contenido. No importa la plataforma. Claro. Entonces... ¿Cómo no? O sea, con el ejemplo que dio, con el ejemplo que dio, a lo que yo entendí, la plataforma importa. Porque, o sea, si el contenido en verdad hubiera sido bueno, desde televisión argentina lo hubieran visto, pero él dice que no lo vieron. Y que ahora que lo pasaron a Netflix, es la serie número uno. Entonces, la plataforma sí tiene que ver, ¿no? Es lo que yo entendí con el ejemplo. Si Ocupas hizo con dos mangos y en ese momento valía eso y hoy con un... Se contradijo solo. Sí, sí, sí. Ejemplo totalmente contrario. Sí, sí, sí. O sea... Lo contó con las nalgas, ¿eh? Es un objeto de mierda. Hay una caridad de mierda. Sí, sí, sí. Sí, a lo que se refiere Momos es que aunque tú te vayas a Buya, si haces buen contenido te deberían seguir viendo. Estamos de acuerdo. Sí. Totalmente. No es tan dramático, desde luego. O sea, para una persona que nos ve desde casa, la verdad que es una aplicación... Vámonos a trovo. O una página u otra. O sea, no... Vámonos es tardios, güey. No cambia mucho. Pero sí que es cierto que la accesibilidad para mucha gente, pues Twitch es mucho más sencilla y más popular. Igual encontrarte a ti en Buya, claro. Igual encontrarte a ti en Buya es complicado. Aquí además, yo creo que debe haber mucho zapping. Mucha gente que está en un canal y igual a Mixer no me voy. ¿Cuánta gente hay que está viendo un stream y se puso a jugar de tal juego a tal otro y te gusta menos y te vas a jugar... O abre dos streams de Twitch. O abre tres o cuatro. Pero abrir uno de Mixer y otro de Twitch... Pero ¿qué pasa si vos, si se van 15 creadores de contenido a otra plataforma? Esa es la única... Pero esa es la única manera que habría de que realmente... Bueno, o sea, la única manera, es decir, es la única manera en la que Twitch se daría cuenta quizá de lo realmente potentes que son los creadores de contenido. Nosotros no fuimos... Es la realidad. Nosotros no tenemos problema en contarlo porque nosotros no somos careta con la gente. Nosotros no fuimos a Mixer y Twitch Latinoamérica se quedó en pelotas. Esa es la realidad. Y nos volvieron a llamar a todos y fue una locura lo que pasó. Que Twitch Latinoamérica se quedó en pelotas cuando ellos se fueron. Que Twitch Latino... Me suena un poquito exagerado, ¿eh? O sea, nos ofrecieron mucha plata y nos pagaron mucha plata a todos. Y nos valoraron. Nos valoraron de verdad. Eso debería pasar. Pero después, nosotros, como nos habían valorado, nos encariñamos a un punto de fidelidad absoluta y después se olvidaron y no nos valoraron más y nosotros seguíamos haciendo lo mismo. ¿Me entendés? Y no es que bajamos los números ni nada. O sea... Bueno, pero ahí está el ejemplo de que si se va mucha gente a la vez, sí que afecta a la plataforma. Obvio. Y si haces un apagón y nadie prende un día, te van a empezar a escuchar. Lo de Bruno, ¿cómo te piensas que se resuelve? Que siempre tocamos el tema de Brunenguer. ¿Cómo se resuelve? Si no le van a dar una respuesta y nosotros dejamos toda la comunidad de Argentina de streamear una semana hasta que le respondan el mail. ¿Y qué le digan? No se lo van a responder. ¿Y qué le digan? Porque no entendés que lo que ellos quieren demostrar con esto es que no les importa. Y que no les importa si te vas... No les importa cagarte 50 lucas verdes como pasó en los awards que dijeron se las vamos a pagar por contrato y no las pagaron que tendrías que... 50 lucas para el que no lo sepa son 50 amigos de Momo verdes. 50 lucas verdes. ¿Cuándo salen los ninjas en la historia que están contando? Se les oye un poquito... Me suena bastante exagerado. O sea, que hablen de que Twitch Latam se fue a la mierda cuando está Colombia, cuando está Chile, cuando está Uruguay, cuando está México, que es una potencia muy cabrona en cuanto a streaming. O sea, decir Twitch Latam se fue a la mierda cuando nosotros nos fuimos, se escucha demasiado, demasiado, demasiado exagerado, güey. Demasiado exagerado. No, 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 no importa. No te preocupes, Coscu, deja Momo que diga lo que quiera, coño. Me da miedo por tu canal, tío, ostras. Me da miedo por tu canal, tío. Si estás haciendo todo este circo es peor que... Si ya lo hablaste, lo has... ¿Qué es tuyo? ¿Querés que lo busquemos en YouTube? Está en YouTube, o sea, yo no sé si es que nunca han trabajado en una empresa o qué rollo. O sea, al final del día Twitch es una empresa, güey, y nadie, nadie es indispensable en una empresa, en ningún lado, güey. Es que muchas... Es que ni siquiera el SEO, güey, ni el SEO es indispensable porque lo corres y pones otro pendejo y ya está, güey. Y ya está. Si realmente... Porque... Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si en verdad el SEO fuera tan indispensable, Apple hubiera desaparecido. Y Apple sigue. Y se la sigue metiendo a la gente igual que antes. Lo mismo pasa en cualquier empresa, lo que sea. O sea, no eres indispensable, güey. Así como tú puedes crear contenido y puedes entretener a la gente, hay otros 20 cabrones que también lo pueden hacer. O sea, no... Somos 7 mil millones de hijos de la grandísima en el planeta, güey. No sos único. No sos único. O sea, hay gente que puede hacer lo mismo que tú o mejor. Y eso en todos lados, no solamente en Twitch, en todos lados. Has montado un drama... Por algo que es una bolude. Cuestión, ¿qué te demostraron? 50 lucas verdes. Lo pones a Brunenguer en tu stream, te vamos a bañar, no te vamos a pagar, vamos a hacer lo que queremos. ¿Vos te pensás que porque no prendamos una semana a Bruna le van a contestar un mail o le van a decir tenés un van de un año de dos meses o de dos semanas? Les va a chupar un huevo. Esa es la manera en que ellos cuidan los creadores de contenido. Entonces, yo te lo vengo diciendo hace un montón de tiempo. No me importa. Ahora, con respecto a lo que para mí hay que hacer como creadores de contenido es el día que valoren lo que realmente él dio justo en la tecla cuando dijo lo de Mixer. Esperaron a que nos vayamos todos y cuando volvimos nos pagaron. Ah, que entonces no valíamos el año pasado lo mismo. Si teníamos mejores números. ¿Por qué nos fuiste a comprar otro lado? Ah, porque lo valemos y te fuiste y lo tuviste que pagar entonces vienen te tienen otra vez en una situación donde ellos te tienen controlado y dicen listo, están streameando vuelta en Twitch y agarraron y dijeron en febrero nos vamos a entrar a renegociar el contrato. ¿Sabes lo que nos hicieron? En febrero teníamos un pibe que yo sé que no tiene nada que ver que nos decía sí, sí, estamos estudiando. Es muy buena onda pero en la mitad pero recibe órdenes. Entonces agarra y le dicen no, no, estamos viendo tu oferta de contrato. Marzo. No, estamos viendo tu oferta de contrato. Abril. Estás tomando el pelo. ¿Por qué no me decís que no lo va a hacer? Eso sí me lo creo, güey. Eso sí es más empresarial, güey. Que te estén dando pinches largas, güey. Eso sí me parece mucho, eso sí me hace mucho más sentido, güey. O sea, ah, no, ¿sabes qué? Después. Ah, lo estamos viendo. Después. Eso sí me hace que tiene más sentido y me parece más real, güey. La verdad. O sea, tampoco estoy diciendo que Twitch sea perfecto, güey. O sea, no quiero que ese sea mi mensaje. O sea, Twitch tiene muchos fallos, güey. Tiene muchísimos fallos. Obviamente, no es una plataforma perfecta. Pero saco a relucir lo que yo considero que son errores tanto argumentativos como de coherencia de esta gente porque, o sea, es gente veterana y que cometan estas patiradas, a mi entendimiento, me parece muy extraño. Y las columpiadas en especial. Ah, sigo olvidando. Yo no soy un machinero. Pero en Buya fue peor. En Buya nos estafaron peor. Pero bueno, ahí también hubo una persona de por medio que... No, igual... No tienes buena suerte, Momo. Lo de Buya fue una puta mierda, eh. No, no, no. Pero hubo muchos que en Buya cobraron porque no estaba esta persona atrás. Sí, o sea, definitivamente, o sea, Twitch es la mejor plataforma de streaming. Eso nadie lo niega. Jamás. Pero tiene sus errores. Como toda empresa. Como toda plataforma. Como todo en la vida. Tiene sus errores. Nada puede ser perfecto. ¿Qué es eso? No, Bruno. Bruno fue el único cobró. No, no, el caracho cobró. Hay un par más cobró. Bueno, hay una persona que se llevó como... No sé la cifra. No debaste nada. No. Joaco López. Pimpe. Yo. Un montón. No, bueno, son 10, 15. Mucho. Momo, ¿te gustaría mandarle un mensaje a Twitch ahora que estás aquí en mi canal? Un mensaje... De amor. No, de amor y de solución, Momo. Con el corazón. Sí, sí. Mira, esto me parece interesante, güey. O sea, siempre nos quejamos y nos quejamos pero no proponemos soluciones. Una solución estaría interesante. No, no, porque, a ver, la realidad es que... Mirándola, yo no dejo de sostener que como streamer nací en Twitch y en Twitch nos fue muy bien y nos va muy bien. Pero también hay una realidad y lo sigo sosteniendo, que ustedes saben muy bien que el alma de Twitch son los creadores de contenido. Y que yo, a diferencia de otros que creen que nosotros somos el culo del mundo, nosotros no somos el culo del mundo, nada. Y de hecho estuvimos mucho antes que un montón de creadores de contenido que están ahora. Y fuimos pioneros y pusimos las bases fundacionales de lo que es el streaming y jamás se valoró lo que hicimos. Y nos pagaron dos mangos y nos quedamos. Y cuando... Tampoco les pedimos una gran cosa. Lo único que les pedimos es gente, valoren lo que hacemos. Denos la posibilidad de seguir haciendo stream. De vivir de lo que queremos vivir. ¿Y qué hicieron? No nos contestaron. Porque la respuesta ni siquiera fue chicos, no les vamos a dar esto. O chicos, les vamos a dar esto. Fue, y se las pateamos y eso es una falta de respeto. Porque así como hay gente trabajando del otro lado, nosotros también estamos trabajando. Estamos poniendo nuestro tiempo. Entonces, el día que valoren lo que hacemos los claros de contenido, quédense tranquilos que nosotros respondemos de las mejores maneras. Hacemos lo que tenemos que hacer y damos más. Y cuando una persona está contenta trabajando en un ámbito laboral o en una plataforma o donde sea, esa persona siempre va a responder bien. Y lo hemos demostrado. Y somos una de las comunidades más fuertes del mundo que también lo demostramos. Entonces, si pueden tener a la comunidad más fuerte, a mi forma de verlo, junto con la de España, de habla hispana... Porque tú te refieres a Twitch Latinoamérica. A Twitch Latinoamérica. Si estamos hablando de las de habla hispana y creo que somos lo que somos, bueno, esos gestos que nosotros estamos teniendo hace años, creo que podrían volver. Y se trata de una cuestión de respeto. Y justo acá meto también lo de Bruno de decir, ¿quieren banearlo de por vida? Díganle que está baneado de por vida. Pero esto... Eso sí me parece una mamada, güey. Esto sí me parece una mamadota. O sea, que a Brunenguer no le digan, oye, estás baneado tanto tiempo. Oye, ¿sabes qué? Va a ser baneado de por vida. O sea, que lo tengan, que le estén dando largas, eso sí es una mamada, güey. O sea, mamón, díganle, ¿sabes qué? Ya no estás, estás baneado de por vida, lárgate de aquí. O ¿sabes qué? Te cayó un van de cinco años, porque ni puta idea, no sé, pero que le den una respuesta. O sea, han pasado, ¿cuántos años han pasado desde que banearon a ese pobre cabrón y no le han dicho nada? ¿Dos, tres años? De no decir cuánto va a durar algo, esto es terrible. Es como que agarran a una persona y la metan en cana y le digan, la detengan, la dejen presa y le digan, vas a estar acá. Uno y medio. Ajá, de hecho, así tenían a Ari Gameplays hace tiempo, o sea, cuando la estuvieron baneando y baneando y baneando por cualquier mamada y que luego le dieron ese bane indefinido que se tuvo que ir a Facebook. Fue la misma historia, hasta que hubo ese cambio de empleados en Twitch que ya fue cuando le contestaron, le dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya estamos resolviendo este pedo, vente para acá. ¿Qué chingados ha pasado con el audio? ¿Vas a quedar libre? Bueno, así se manejan las cosas, no es faltando en el respeto a la gente y no respondiendo. No tiene sentido que no le respondan. Imagínate que es un chico de 18 años que su ilusión es poder volver a Twitch y que no le respondan. No, no, obvio, obvio. No tiene explicación tampoco porque un soporte actúa para... Claro, para precisamente esto. Te trajimos un regalo. No, no, es que tiene una mochila, digo, ¿de dónde ha salido la mochila? Tengo dos. Explota. Oye, mucha gente cree ahora mismo, Momo, que eres el presidente de Twitch Latinoamérica. La plática estuvo muy interesante. Muchos argumentos que no comparto. Otros que no me parece que tengan mucho sentido. Los números que empezaron a soltar al principio no me cuadran. A lo mejor me hace falta más contexto, muy probablemente, pero con lo que vimos, con los datos que vimos, las cosas no me cuadran. Twitch tiene cosas malas, obviamente, obviamente. Pero de ahí a decir que es el villano de la película, no sé yo. No sé yo. Y lo que digo, esta es mi forma de verlo. La relación streamer-plataforma es una relación simbiótica. Uno ocupa del otro. O sea, eso de que no, es que la plataforma en los streamers no es nada. Llegará otra bola de streamers y con esos trabajará. ¿Por qué? Porque nadie es indispensable en una empresa. Nadie. Absolutamente nadie es indispensable en una empresa en donde sea. Sea un hospital, sea una maquila, sea de tecnología, sea lo que sea, a la chingada. Pero bueno. ¡Suscríbete al canal!